Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos los que estáis aquí escuchándome. También agradecer a la organización de Spanabis el darnos la oportunidad de estar presentes en este foro. También quisiera comentaros que no estaba programado que diese yo esta conferencia al día de hoy, pero la persona que se iba a encargar de ello, Jip de Cannabis Café, uno de los más reputados extractores de esta ciudad, no ha podido acudir y voy a sustituirle yo. Disculparme porque no he podido hacer un apoyo gráfico como me gustaría para un evento de estas condiciones, pero yo creo que todos sacaremos algo bonito de esta charla. Después presentarme, mi nombre es Jorge Soto, soy director de Ananda Lab, Laboratorio de Análisis de Madrid. También me escribo en diversas publicaciones canábicas, como Doctor Ray en Soft Secrets, en Cannabis Café, Vaporizando.com. Vamos a hablar hoy de concentrados de cannabis. ¿Y qué es un concentrado de cannabis? Pues un concentrado de cannabis, como la propia palabra indica, es un producto que nosotros obtenemos a través de cannabis para concentrar sus principios activos. En este caso, cannabinoides y terpenos, que son las sustancias aromáticas de la planta de cannabis y lo que dan su aroma y sabor. Vamos a empezar por las extracciones más clásicas. Las extracciones más clásicas, que se llevan haciendo siglos y que suelen ser disoluciones en grasas, normalmente aceites, mantequillas, muchos productos comestibles. Hace cientos de años, el club de Hachishins comía bolas de hachís extraídas de múltiples maneras para poder experimentar los productos de los concentrados. Luego escribían literatura bajo sus efectos. Este tipo de productos, hoy en día, sabemos muchísimo más sobre ellos. Hay un problema que tienen los cannabinoides y es que esta sustancia en la planta está en forma ácida. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo el ácido tetrahidrocanabinoico o el ácido del cannabidiol, del CBD, que un CBD o un THC. Un THC es una molécula y el ácido tetrahidrocanabinoico, aunque sea el precursor de esta molécula, es otra completamente diferente. ¿Cómo se llega a convertir un THCA, o ácido tetrahidrocanabinoico, en un THC? Esto se convierte a través de calor. Nosotros fumamos, obviamente se calienta la muestra, la muestra pierde el carboxilo en forma de carbono y se convierte en THC, que es psicoactivo. Este principio, que ahora lo tenemos muy claro y todo el mundo que hace, tanto preparados comestibles como tinturas para enfermos, está muy controlado. Hace un montón de años no era así. Todos tenemos ejemplos de amigos que hacían tartas de cannabis cuando eran adolescentes y decían, esto me ha pegado un montón y me he ido al hospital. Esto no me ha pegado nada y le he echado exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba? Era el efecto de la descarboxilación. El efecto de la descarboxilación, que es la pérdida de este carboxilo por medio de calor, para convertir el THCA, que recordemos que no es psicoactivo, en THC. Todo este tipo de extracciones, que están muy bien, pero no vamos a considerarlas hoy en día, lo que vamos a considerar concentrados, derivan en una serie de preparados. Primero, mucho más sencillos, de una manera más mecánica, como puede ser el charas, el hachís típico de la India, hachís obtenido a través de frotar las manos con las plantas, básicamente, como muchos cultivadores hoy en día obtienen su hachís de tijera, se podría considerar que este hachís es un charas. Son hachíses con un montón de contenido de terpenos, puesto que se hace en planta en fresco, que la planta, como ya os ha comentado mi amigo Nacho de Advancet, cuando se seca empieza a perder esas moléculas aromáticas y es un hachís muy apreciado por los sibaritas y realmente un tipo de extracción que merece la pena. Este tipo de extracción, que hoy en día no es muy común, simplemente, pues si vamos a la India, a lo mejor en algún cannabis café de Ámsterdam, también podemos probarlo en la propia India, Nepal, países con tradición de charas, acaba desembocando en un tipo de extracción que conocemos todos, que son los filtrados en seco, los filtrados en seco o dry shift. ¿Qué es esto? Esto es básicamente golpear marihuana para que los tricomas, que es la parte de la planta de la resina en la que está la mayor concentración de principio activo, tanto de canabinoide como de terpeno, pues se desprenda. ¿Cómo se desprende? Se desprende simplemente por un tema mecánico. Tú golpeas la planta, normalmente enfriada, porque la resina, pues como todos podéis comprender, es muy blanda si no está enfriada. Si se enfría, se desprende más fácil. Y luego recolectamos los tricomas con más o menos batería vegetal según el tipo de proceso que hayamos seguido. Esta técnica es muy conocida por todos en Marruecos con el vareo. El vareo clásico marroquí, que supone coger cannabis, kifib el día, genética autóctona marroquí, o hoy en día ya con genética holandesa, se mete en bolsas, se le pega con unos palitos y se recoge el polvo. ¿Cuál es el problema? Este tipo de extracción depende muchísimo del estado del material vegetal. Si nosotros utilizamos un material vegetal muy seco, obviamente vamos a desprender no solo los tricomas, sino que con esos pequeños tricomas, que lo que nos interesa realmente es solo la cabeza del tricoma, ni siquiera es el tricoma entero, que se compone de un palito con una cabeza como si fueran chupachús, pues esos palitos, si el material está seco, también se van a extraer. Se van a extraer y posiblemente arrancando trozos de vegetal. ¿A qué ha dado origen eso? Eso ha dado origen a que se busquen técnicas en las cuales buscamos que solo se extraigan 99% cabezas. ¿Cómo se ha llegado a ello? Hay muchas maneras de llegar a ello. Se puede congelar el material, si está fresco mejor, porque como al estar fresco la resina va a estar más húmeda, va a costar más que se desprenda, y al enfriarlo simplemente vamos a extraer la parte que tiene más peso, que es la cabeza. Se puede depurar también, se puede depurar con electricidad estática. Marcus Richardson, Babelman, muy conocido por todo el mundo, seguro que habéis oído hablar de él, tiene un montón de vídeos en internet, como hacen con simples tarjetas de crédito, frotándolas, cargándolas de electricidad estática, limpian. ¿Limpian por qué limpian? Porque la parte de celulosa del vegetal que se ha quedado adherida al palo del tricoma, pues es susceptible de ser atraído por la electricidad estática. La parte de la cabeza más resinosa no se va a ir, y entonces podemos colectar 99% cabezas. Esta extracción posiblemente sea la extracción en la que más podemos variar la calidad. Podemos hacer un hachís en seco con un montón de materia vegetal que va a tener un sabor horrible, o podemos hacer un hachís en seco muy, muy, muy depurado, con rendimientos, eso sí, muy bajos, que posiblemente sea el tipo de extracción que más va a colmar las aspiraciones de los más shibaritas. Prácticamente nadie, llevo un montón de años en esta industria, y prácticamente nadie de la gente que hace hachís llega a hacer hachís en seco bueno debido al pobre rendimiento que obtiene. Todo el mundo ha hecho polinator alguna vez, ha utilizado un hash shaker, que es un tubo con dos tamices, que lo agitan y tira tricoma, pero se queda un poco a medias de lo que se puede llegar a obtener con esta técnica. Eso sí, siempre, como os comentó Nacho antes, con unos rendimientos muy bajos. No se puede tener todo en la vida, pero bueno, para que os hagáis una idea, nosotros como laboratorio, el hachís con más contenido aromático que hemos analizado es un hachís en seco. Es un hachís en seco, obviamente, un hachís en seco que no tiene ningún tipo de agua, para que extraiga ningún tipo de terpenos, ningún tipo de calor para el purgado que vaya a hacer que se evaporen estos aromas. Va a ser, por lógica, el mejor tipo de extracto, si está realmente bien hecho, que podemos llegar a probar. Después de este tipo de extracto, el extracto posiblemente más normal a día de hoy, el Isolator, Babel Hash, como queramos llamarlo, hachís obtenido a partir de agua y hielo, es una técnica muy fácil. En lugar de enfriar en la nevera antes de hacer una separación mecánica, hacemos la separación mecánica favorecida por un enfriamiento por la temperatura del agua. Esto quiere decir que separamos los trícomas de la materia vegetal simplemente introduciendo la materia vegetal en un cubo con agua y hielos. Siempre muy importante la temperatura. Hay muchos textos clásicos que hablan de este tema y dicen que materiales curados, materiales estos como igual, exactamente igual al hachís en seco, con un material fresco, vamos a tener absolutamente todo el contenido terpénico de la planta y el producto es de mayor calidad. También tiene en contra, exactamente igual que hachís en seco, que si utilizamos una planta demasiado fresca, pues la resina está muy blanda y el contenido, el rendimiento que vamos a sacar es inferior. Pero también vamos a sacar un producto de más calidad, con posiblemente menos contenido en la parte del palo del trícoma, mucho menos vegetal y un producto muy puro. Esto tiene su máximo en el fresh frozen, una técnica muy conocida a día de hoy que directamente se cosechan las plantas, se meten al congelador, se espera a que el material esté congelado y ya se realiza la extracción con el cubo. Con este método obtenemos hachís directamente, prácticamente de la calidad de un aceite extraído con disolventes. O sea, podemos echar este tipo de extracción a un clavo de titanio o a un método de vaporizador, que normalmente cualquier tipo de extracto que metamos en un vaporizador va a tener un sabor a quemado, porque el vaporizador es calor y normalmente solo tomas los vapores de las cosas más volátiles y si esto tiene vegetal, pues a ti te da cierto sabor a humo, a quemado, que con este tipo de extracto no vamos a tener debido a su alta pureza. Para que os hagáis una idea, nosotros que testeamos un montón de extractos de asociaciones, bancos de semillas, un montón de gente, de esta copa, de Spanavis Champions Cup, hemos encontrado a Isolator hechos con el método Fresh Frozen que llegaban a tener contenidos de más de un 80% de cannabinoides, lo que es prácticamente que el 100% del extracto sea THC con terpenos. Es una locura. Cosa que, para que os hagáis una idea, hace unos años los hachises marroquíes que venían a España con un montón de polvo, de arena, la gente decía que de jena, de rueda de camión, eso yo creo que es más mito que realidad, pero bueno, eran contenidos que no sobrepasaban el 25% o 30% de cannabinoides en ningún caso. O sea, esto es medicina pura o como dicen muchos fumetas, puro fuego. Entonces, seguimos un poquito con cómo van evolucionando las técnicas y pasamos a los extractos con solventes. Los extractos con solventes hay un montón de disolventes para realizar extracciones. Tienen todos un punto en común que es que buscan un solvente normalmente apolar. La polaridad es un concepto químico un tanto complicado, pero vamos a quedarnos con una conclusión cara, o sea, clara, perdón, y es que lo que es polar disuelve a lo que es polar y lo que es no polar disuelve a lo que es no polar. Los cannabinoides, la mayoría de lípidos, grasas, aceites, que en el fondo los cannabinoides son lípidos, son apolares, son no polares y entonces tienen un funcionamiento muy bueno con los disolventes apolares. Es cierto que hay disolventes polares como el alcohol, que el alcohol es un disolvente polar que funcionan con los cannabinoides. Disolverlo lo disuelven porque los cannabinoides prácticamente en cualquier disolvente orgánico tienen la propiedad de solubilizarse, pero también es cierto que estos disolventes polares arrastran una serie de elementos no deseados en la extracción como puede ser el agua que pueden llevar a que clorofilas o otro tipo de elementos que pueden estropear el extracto estén presentes en ellos. Ahora voy a explicar cómo se soluciona esto cuando se utiliza este tipo de técnicas, pero primero vamos con las apolares que son las más normales. La más extendida posiblemente sea la extracción con butano. Butano es un gas que está autorizado en industria alimentaria. Hay un montón de histeria colectiva con el butano en bastantes países desde que han salido este tipo de productos elaborados a partir de butano. Yo, sinceramente, y bajo mi punto de vista, creo que preocuparse por el riesgo de asociar el butano a una extracción de cannabis es un... es bastante... ya vemosle estúpido, ¿vale? Tenemos un montón de cosas peores que el butano en nuestros productos, pesticidas, metales pesados, cosas que es inevitable, que están en la naturaleza, están en el pescado que comemos, están en el agua que bebemos y un poco de butano que además suelen ser, y nosotros hacemos análisis de disolventes, suelen ser bastante reducidas a nivel de 200 partes por millón. Os podéis imaginar cuántos kilos de BHO te tienes que fumar para ingerir un gramo de butano que posiblemente si dejes el gas de la cocina abierto te snifes un gramo de butano sin darte cuenta, pues no... no tiene sentido. Este solvente tiene la propiedad de ser súper selectivo, extrae prácticamente lo único que queremos, que son canabinoides, todos ellos, y terpenos. Es un disolvente muy fácil de purgar para que nos hagamos una idea prácticamente que si dejamos una plancha de BHO a 20-30 grados durante 10 días se le va mucha, 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 mucha parte del contenido en butano. Es cierto que para hacer productos mucho más elaborados y ya con una seguridad superior utilizamos hornos de vacío, un montón de técnicas de purgado, bajamos la presión hasta niveles inimaginables de vacío absoluto, aplicando calor, para que se vaya todo el resto de disolvente y es un producto que es, yo diría que prácticamente lo mejor en cuanto a extracciones con solventes. Hay gente que tiene una opinión diferente y como todo en esta vida es respetable y estamos para debatirlo pero es un producto que ofrece una seguridad bastante alta en cuanto para el paciente. Sí que es cierto que es peligroso de manejar, es un producto que tiene una inflamabilidad enorme, tiene un punto de concentración en el aire en el que se va a explotar si hay cualquier tipo de chispa que lo hace peligroso pero para ello los extractores cuentan con los métodos adecuados, máquinas avanzadas y tienen que saber la seguridad de su producto como transmitírsela a sí mismos para no explotar. dicho esto pasamos a otro tipo de extracto muy parecido también lo que yo llamo extracto tipo aceite que son los extractos con alcoholes los extractos con alcoholes que vamos a diferenciar dos tipos uno lo vamos a llamar amber glass como le gusta llamarlo a mucha gente y otro lo vamos a llamar cuet o cuiso cuet o cuiso son lavados rápidos con isopropílico en el caso del cuiso o lavado rápido quick wash con etanol ¿por qué lavado rápido? como os he comentado antes la polaridad de los alcoholes arrastra aguas arrastra aguas que consigo llevan clorofilas ¿qué pasa? nosotros si conseguimos enfriar el disolvente el etanol a una temperatura lo suficientemente fría como para que digámoslo de alguna manera el agua se congele podemos mantener un tiempo de exposición del disolvente y el material vegetal bastante alto sin que arrastre clorofilas ¿esto qué es la conclusión? pues yo cojo este bote si fuera de etanol le metemos aquí una marihuana este etanol está caliente lo dejamos 10 minutos media hora lo que queramos echamos el producto lo purgamos con calor y el extracto va a ser negro porque el etanol está caliente has traído un montón de clorofilas pica en la boca es un producto más parecido al Rick Simpson Oil que a un VHO o a cualquier tipo de producto de aveable para consumo humano que estemos acostumbrados a fumar y que sea organolécticamente agradable fumar que tanto en el caso de la gente lúdica que obviamente es lo que buscan como en el caso de los usuarios medicinales que si les das algo que es sumamente asqueroso pues tampoco le va a gustar si este mismo etanol lo hemos enfriado en un congelador dos días podemos a lo mejor multiplicar el tiempo de contacto del disolvente por cinco o por seis por cinco o por seis pero teniendo un resultado que no tiene nada que ver podemos tener lo que tradicionalmente llaman shatter que es un material que cristaliza a temperatura ambiente es un cristal se rompe shatter en inglés es hacerse añicos podemos obtener cualquier tipo de vader con contenidos en clorofila realmente bajos y con unas cualidades organolépticas muy buenas esto es aplicable al alcohol isopropílico a cualquier tipo de alcohol se pueden hacer un montón de extracciones con este tipo de productos y de una calidad respetable quizás me gusta menos que el butano por su selectividad porque ya tienes que andar enfriándolo por un montón de cosas más quizás pero bueno da un producto también de calidad y que todo el mundo se puede hacer en casa en cualquier momento otro tipo de extracto hecho con alcohol es lo que hemos llamado Amberglas realmente involucra dos solventes el Amberglas es una técnica que utiliza primero un solvente apolar como es el butano o puede ser algún otro gas y luego en el proceso de purgado antes de aplicar calor lo que se hace es que cuando ya prácticamente todo el butano se ha retirado se mezcla con alcohol se mezcla con alcohol porque para aprovechar la propiedad de la polaridad y la selectividad que tienen ciertos disolventes sobre ciertos tipos de compuestos a la hora de disolverse dentro de ellos con esto que hacemos cogemos mezclamos el alcohol con el extracto y luego lo congelamos lo congelamos de tal manera que hay ciertas grasas ceras incluso cierta parte del contenido terpénico que va a precipitar se va a volver sólido y con unos filtros al vacío y rápidamente para que no cambie la temperatura vamos a retirar todo este exceso de material que pues en este caso pues supuestamente no lo queremos no lo queremos porque queremos hacer un producto que prácticamente sea 100% canabinoides este tipo de extracto es muy 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 raro de ver posiblemente prácticamente en 10% 2% de las ocasiones de la gente que hace BHO siquiera se atreven a probar con este tipo de concentrado porque su sabor es más suave es cierto que rasca menos en es más tolerable a la hora de fumar no te provoca esa sensación en los bronquios de ahogo pero en cambio pues estamos quitándole mucha parte aromática y de sabor que la gente lo busca y también estamos realmente por qué no decirlo estropeando un poco las propiedades de la planta entera es un extracto que vamos a decir que es un espectro incompleto es un espectro completo en cuanto a canabinoides pero no en cuanto a la parte aromática esto ya nos lleva al último tipo de extractos con disolventes del que vamos a hablar hoy que son los extractos ya más profesionales hoy en día que se están viendo en Estados Unidos todos ellos van a partir de destilaciones o de procesos en los que se busca aislar canabinoides se busca crear THC 99% CBD 99% cualquier canabinoide al 99% les vale y partiendo y partiendo de este extracto hacen perfiles puede ser que sean perfiles imitados o vuelven a rejuntar algo y les meten la parte aromática que le han separado la parte aromática que le han separado muchas veces esta parte se obtiene a través de la propia planta es decir ellos cogen trabajan el extracto se le van absolutamente todos los compuestos aromáticos porque obviamente si es 99% THC lo que buscan no puede tener ni un 1% de olor y una vez se recupera esa parte aromática esa fracción se mezcla al THC esto es un extracto de aveable los terpenos además son un disolvente orgánico con lo cual al mezclarlo con la extracción se vuelve un líquido pastoso y muy clarito que se puede de avear con mucho sabor y con mucha aceptación desde luego en dispensarios americanos aquí en Europa esto es muy complicado de ver pues a lo mejor gente que se trae un recuerdo americano o los americanos cuando vienen a las ferias algún loco hay por aquí que no ceja en seguir aprendiendo y ha seguido experimentando y está haciendo experimentos con este tipo de extractos pero es realmente complicado luego también hay unos extractos que están muy de moda en Estados Unidos parecidos a estos lo podemos decir que son los denominados HTSCE High Terpen Full Spectrum Extract que son extractos muy tratados a los cuales luego se les añaden también terpenos originales de la variedad estos extractos no suelen tener un contenido altísimo de canabinoides como puede tener a lo mejor un VHO un VHO para que nos hagamos una idea la media en la Spanabis Champions Cup que ha sido estos días ha rondado el 80-82% de THC en canabinoides en muchos casos cercano al 96% o sea y este tipo de extractos pues son más discretos desde el lado de vista psicoactivo pues tienen un 60 un 70% pero su ventaja es que tienen una cantidad tal de terpenos añadidas también los llaman salsa terp sauce salsa de terpeno un montón de nombres tienen y es vamos abres un bote de un extracto de estos y parece que tuviesen abierto la puerta de un almacén con toneladas de cannabis porque es realmente increíble estos extractos también hay una gente que no les acababa de convencer sabemos que el THC crea tolerancia y un montón de usuario lúdico en Estados Unidos que directamente se enfoca en el consumo de extractos aquí es mucho más normal fumar marihuana ahí prácticamente todo el mundo tiene una pipa y va pegándole a su BHO o a su extracto hecho con alcohol y entonces pues no no les acababan de convencer que hicieron pues sacaron la versión con un poquito menos de terpenos y con destilado y entonces eso es la versión high cannabinoid full spectrum y es que lleva todos los terpenos lleva todos los cannabinoides pero más potenciado y van a un 70 80 como puede ser un BHO pero siguen manteniendo esta textura de salsa que parece ser que a ellos es lo que lo que más les conviene ahora para terminar vamos a hablar de un tipo de extracto que yo he escrito mucho en SoftSecret sobre él es una técnica relativamente novedosa hace un par de años está basada en un digamos que en una casualidad de un usuario de un foro internacional ICMAG muy conocido él cogía sus extracciones hechas con bolsas su hachís en seco lo frotaba en un plato caliente y observó cómo se quedaba un reguero de resina muy transparente en estos platos ¿qué obtuvo a través de esto? dijo esto es una manera de purificar mi extracto y quitarle el residuo vegetal cera grasa cosas no deseadas esa técnica quedó en el olvido un montón de tiempo y un usuario de Instagram que se llama Soil Grown en Estados Unidos un chico además bastante jovencito adaptó la técnica cogió un papel de horno metió unos cogollos pilló una plancha de pelo lo apretó y observó cómo salía un montón de aceite tipo VHO alrededor de la flor entonces esta técnica que han llamado rosing que ahora está extendidísima ha sufrido una evolución en dos años increíble prensadoras hidráulicas placas calefactadas cualquier método vale cualquier método vale el resultado es increíble pero increíble es una manera de poder hacer un concentrado de calidad sin tener peligro de explotar y sobre todo un concentrado de aveable porque un concentrado de calidad también lo podemos hacer con otros métodos pero bueno de aveable es más complicado tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de presentación o textura se puede obtener de marihuana se puede obtener a partir de isolator o polinator para limpiarlo sus niveles de canabinoides son comparables a los de un VHO sus niveles de terpenos en muchos casos son incluso superiores según la técnica con lo que se haga y no tiene disolventes quizás tiene una desventaja respecto al VHO y es el rendimiento el VHO que no lo he comentado antes con toda su propiedad selectiva y un disolvente tan apto para los canabinoides posiblemente sea el tipo de extracción que más rendimiento tiene en algunos casos incluso superior al 24% según la genética este tipo de extracto pues requiere un punto de humedad tanto preciso para poder obtener rendimientos que se le asemejen nunca van a llegar a lo mismo pero bueno obtienes un producto de calidad sin peligro de explotar da veable y oye cualquiera con una plancha de pelo con algo que caliente se puede volver una extracción un artista de la extracción en su casa y nada yo con esto os he comentado un poquito todos los tipos de extractos que tenemos hoy en día cualquier duda que tengáis si tenéis alguna preguntita yo les respondo ¿aló? hola muchas gracias por la exposición soy Gisela de Chile y bueno quizás tengo es una pregunta un poco capciosa porque la respuesta depende de muchos factores pero para ti en lo personal ¿cuál sería la forma de extracción más inocua palatable y dosificable ya considerando en un usuario por ejemplo medicinal yo más que hablar de una forma inocua de extracción hablaría de un método de consumo lo menos perjudicial posible ¿vale? como he comentado antes el butano ha generado mucha controversia dentro y fuera de este país por el tema de los residuos y el butano es un disolvente que se puede utilizar en la industria agroalimentaria que si tú te dejas el fuego de tu cocina abierto vas a inhalar butano y tampoco reviste un riesgo de extrema gravedad para la salud yo hablaría de métodos de consumo métodos de consumo no es lo mismo si yo consumo cannabis como un tema lúdico por pasármelo bien el fin de semana que si yo tengo una dolencia o una afección de la salud mucho más en un caso de que tenga algún tipo de inmunodeficiencia o que mis defensas estén con alguna clase de problema como a eso apunta un poco la pregunta claro efectivamente y entonces ahí lo que damos es un método de consumo hay que vaporizar hay que tomar comestibles jamás fumar fumar no es recomendable para nadie realmente y muchos de los pacientes terapéuticos al final oyen cannabis y realmente es una cosa que va escrita al consumo de cannabis que siempre todo el mundo lo ha tenido como que el cannabis hay que fumarlo y el cannabis no se tiene que fumar es que te menciono la extracción porque me relaciono con muchas personas que consumen altas dosis de cannabinoides de manera medicinal entonces la vaporización no les hace mucho efecto dura dos o tres horas más o menos el efecto entonces lo que más he visto que hacen es el VHO pero yo no sé cuáles serían las consecuencias porque se elabora además a nivel doméstico entonces también hay que considerar a ver también hay una cosa y es que los pacientes yo lo he dicho antes con un ejemplo que es el ácido tetrahidro cannabinoico y el delta 9 THC que no es el mismo cannabinoide aunque a partir del ácido tetrahidro cannabinoico se obtiene THC tras la exposición al calor este producto no es uno el mismo principio activo que el otro y cada uno tiene sus propiedades según la dolencia que se tiene se buscan las propiedades de uno u otro cannabinoide en su forma ácida o su forma escarboxilada ¿qué quiere decir esto? que si a ti te dan una receta que a lo mejor tienes un 25% de CBD un 25% de CBD un 25% de THC y un 25% de THCA por prescripción médica y a ti se te ocurre vaporizarlo fumarlo tú estás convirtiendo todo ese THCA y todo ese CBD en THC y en CBD activado con lo cual estás cargándote tu receta yo creo que desde un punto de vista terapéutico lo más lógico siempre es el tema ingerido es mucho más exacta la dosificación no tenemos problemas por descarboxilación de cannabinoides y yo creo que es el método que está siguiendo prácticamente todo el mundo que se toma esto en serio y casi todos los doctores lo que recomiendan son tinturas en aceite de oliva ya sea luego elaboradas en algún comestible o algo pero yo creo que es importante que el método de consumo sea ingerido y no fumado hay gente que solo busca THC o CBD y que el vaporizador les va muy bien sobre todo tiene una ventaja sobre el comestible y es que tú un comestible lo ingieres ahora y a lo mejor hasta dentro de una hora una hora y media según el organismo de cada individuo no vas a percibir los efectos ni psicoactivos ni medicinales del producto con un vaporizador o fumando el efecto es inmediato también por eso es por pacientes con dolor es la forma quizá más recurrida o con gente que tiene espasmos debido a alguna enfermedad degenerativa también se utiliza con vaporizadores pero más que nada por la inmediatez del efecto pero realmente lo deseable sería el consumo ingerido sobre todo por la facilidad de dosificación es mucho más fácil que yo tenga controlado el contenido que tiene una gota de aceite que a lo mejor es aceite de oliva es una infusión de aceite de oliva con un VHO que se ha calentado para descarboxilarlo o no y ya está pero tú sabes que esa gota tiene X miligramos de principio activo que tú necesitas tú te la echas en la lengua y no te has tomado ni de más ni de menos con un vaporizador es muy complicado no vas a saber no todo el mundo tiene acceso a un producto analizado que pueda decir esto pues tengo aquí la marihuana con un 22% pues ahora estoy pesando un 0,20 pues aquí tengo eso eso es una locura y eso no lo va a hacer nadie en Chile el autocultivo está despenalizado pero de todos los usuarios estoy segura que menos del 1% analiza su materia vegetal entonces también hay que considerar el factor rendimiento porque es una planta que crece una vez por año de manera natural a no ser de que tengas un indoor y puedas hacer un cultivo continuo pero bueno igual son otros factores que influyen en la pregunta en la respuesta no gracias gracias sí buenas tardes ¿qué tipo de extracción hacen en los aceites he visto algunos aceites que llevan un contenido en CBD por encima del 20 25% hay otros que son del 2,5 el 5% unos están mezclados con aceite de oliva y otros con aceite de cáñamo entonces ¿me puedes explicar un poco la diferencia entre uno y otro? normalmente este tipo de producto lo que se hace es una extracción o bien con disolvente tipo utano o con etanol se hace un purgado se obtiene un producto VHO cuiso cuet también hay algunos productores que utilizan maquinaria con CO2 lo que se llama extracción es con fluidos supercríticos que van a una presión a una temperatura determinada que hace que el disolvente tenga una especie de vamos a llamarlo como si fuera un estado intermedio entre gas y líquido y que es muy bueno para extraer y muy fácil para purgar una vez se obtiene este concentrado que hay gente que lo llamará CBD en crudo THC en crudo básicamente es una extracción de principio activo con un disolvente determinado este producto se mide para saber su concentración en ciertos canabinoides THC THCA CBD y cuando ya se tiene este dato claro se hacen diluciones simplemente con aceite de cáñamo o aceite de oliva no es más que un producto tratado con un disolvente X puede ser butano puede ser alcohol o incluso CO2 y se hace de una manera más natural y luego disuelto a veces descarboxilado a veces no a veces de productores de confianza que hacen las cosas bien y la etiqueta lo que pone es una realidad otras veces ha habido un montón de estafas con este tipo de productos se hicieron un montón de analíticas en Estados Unidos hace un par de años de productos que tenían muy buena fama y un elevado porcentaje era mentira lo que decían y bueno pero así es todo gracias 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 pues quería preguntarte acerca del momento que vamos a elegir la tipología de extracción y el solvente ¿cuáles son los factores que determinan las concentraciones de metales pesados en la muestra que obtuvimos? sí, claro los metales pesados es una cosa que últimamente está en boca de todo el mundo a mí me hace gracia porque realmente la gente no es consciente de la cantidad de metales pesados que todos los días ingerimos comiendo bebiendo y por ejemplo el salmón o los pescados grasos tienen un montón de metales pesados el mismo agua que bebemos tiene metales pesados hay ciertos metales que también pueden estar en el aire el tabaco que fumamos tiene contenidos de metales pesados de algunos además que se evaporan súper fácil y que los estamos fumando y el cannabis no es diferente el cannabis ¿de dónde saca metales pesados? el cannabis tiene metales pesados de los propios fertilizantes los fertilizantes tienen metales pesados todos los fertilizantes tienen metales pesados porque todo tiene metales pesados otra cosa es que la calidad del fertilizante que utilicemos nos permita tener un producto con menos metales porque el propio fertilizante tiene menos metales pero metales va a tener el agua que le vamos a echar va a tener metales todo realmente en la tierra tiene metales y nosotros mismos si nos morimos y nos cortan un trozo de músculo y nos lo analizan vamos a tener un montón de metales pesados la marihuana había una especie de concepto clásico que se pensaban que si tú tienes pesticidas o metales pesados o lo que sea problemático en la marihuana y haces una extracción te libras de ellos esto es mentira esto de hecho en muchos casos los concentramos haciendo concentrados otra cosa es que los niveles de metales que tengan puedan llegar a ser perniciosos pues según las técnicas de cultivo según el material de los extractores que utilicemos según el tipo de gas que utilicemos según un montón de cosas pues podemos favorecer que nuestro producto tenga más metales pesados o menos metales pesados el origen de nuestros fertilizantes todo va a influir pero no hay una manera por lo menos que de la cual yo sea consciente a día de hoy en la que tú puedas coger y hacer un extracto sin metales pesados esto va a depender de tu técnica de cultivo y del material con el que utilices tu extracción de la calidad de los gases que utilices y de los mismos pesticidas que utilices va a tener mucha más influencia a eso que otra cosa y siempre 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 van a tener metales pesados otra cosa es que sean unos niveles que ya sean peligrosos o no nosotros por ejemplo ahora estamos poniendo en marcha un sistema de análisis para metales que vamos a empezar a mover dentro de poco con clubes de Madrid y pues vamos a ver si concienciamos a la gente con el problema de los metales está bien que lo preguntes porque yo creo que hay poca gente concienciada con eso los métodos de cultivo tienen mucho que ver veremos ahora cuando hagamos pruebas de verdad y tengamos un muestreo lo suficientemente amplio como para sacar conclusiones válidas que obtenemos yo sé que hay productos por ejemplo que han venido de China que se analizaron en ensayos americanos que tenían un montón de plomo y un montón de mercurio ocasionados por cultivos en suelos de cañamo industrial de suelos envenenados China pues las regulaciones agroalimentarias y a niveles de contaminación y todo este tipo de cosas pues son mucho menos restrictivas que en Europa Estados Unidos o otros países de Asia como pueda ser Japón pues tienen digámoslo suelos muy envenenados y dan problemas con extractos muy peligrosos nosotros desde un punto de vista como el que tenemos en Europa de autocultivo o de producción de cañamo industrial mucho más controlada por el Estado con unas regulaciones mucho más fuertes y que tenemos que realmente hacer las cosas por lo menos medio bien yo creo que tampoco debemos tener unos excesivos problemas en cuanto a metales pero eso ya como te comento depende de condiciones de cultivo fertilizantes pesticidas aguas donde lo hagas un montón de cosas de eso me permito decir como cultivador de cañamo cultivando en un parque natural con aguas limpias sin fertilizante de ninguno con la técnica de extracción con alcohol alimenticio en muestras se han dado algunos valores elevados de mercurio de plomo y entonces me preguntaba ¿de dónde podía venir este tipo de contaminación? Mira para que te hagas una idea yo lo hablaba con yo no soy químico mi formación es relacionada con plantas todo el rato jamás no tengo ninguna titulación en química yo mi formación es puramente plantas cultivos suelos y lo que sí te puedo decir que hablando con mi químico sé que para hacer unas aguas de verdad sin plomo sin un montón de cosas aparte de utilizarse unas depuradoras como las que tenemos en los laboratorios con un montón de filtros un montón de cosas que los que hay que cambiar cada vez por tres y son carísimos si quieres llegar a aguas más puras para hacer mediciones de mercurio de plomo de algunas cosas que sí que son peligrosas sé que se han llegado a coger aguas de glaciares que son aguas que están congeladas hace no sé cuántos miles de años porque absolutamente todo el agua del mar todo el agua de los ríos todo todo tiene metales pesados nosotros estamos rodeados de metales pesados las grasas de los pescados grasos cualquier pescado graso sabes que estás comiendo un montón de metal pesado cualquier animal que te comas tiene metal pesado en la tierra va a haber metal pesado tendrías que hacer un ensayo muy grande realmente entre muchos productos hechos como el tuyo muchos cáñamos muchos extractos de CDD y comparar realmente los niveles de metales porque a lo mejor no son tan altos como a ti te han parecido en el resultado gracias de nada una pregunta corta ¿qué tipo de extracción recomiendas para el mantenimiento de terpenos en marihuana en fresco? sin ninguna duda lo que pasa que claro tiene la contrapartida de que es lo menos productivo pero extractos en seco con el material prácticamente recién cortado extractos en seco el clásico polen material al congelador prácticamente que al segundo día del secadero y un movimiento mínimo y ese poquito poquito que cae de cada tirada eso es lo que más contenido terpénico tiene nosotros nos mandó un amigo de la casa que es una persona influyente del sector un tío de la vieja escuela se llama Sam fue el inventor de la Skunk nos envió hace un par de años The Legends of Hashish un extracto en seco limpiado con electricidad estática para que te hagas una idea creo que sacaron tres gramos de manejar un kilo de marihuana o sea te puedes hacer a la idea pero claro o sea con una pequeña fracción de extracto prácticamente inapreciable apestabas un cuarto de 12 metros cuadrados o sea puro terpeno y con un contenido de canabinoides en torno al 70% pero tiene la contrapartida del rendimiento esto tampoco hay que llevarlo a este extremo no tienes que hacer una limpieza con estática hasta dejar 99% cabezas de cierto micraje que es lo más rico y lo más selecto que es lo que le gusta a él que él prácticamente que una cosa a cualquiera nos parece una locura él lo tira y dice que no se lo fuma no hace falta llegar a esto se puede hacer una limpieza un extracto bien hecho con cuidadito al congelador te caen puras cabezas y eso realmente a nivel de aromático sabor es para mí lo mejor que hay en Estados Unidos te dirán que no en Estados Unidos te dirán que lo mejor para fumar si quieres terpenos es una mezcla de un montón de terpenos con un extracto también está bien y tiene su gracia pero quizá ya es un tipo de producto más procesado y menos natural que lo que estamos hablando en el otro tipo que también en este tipo de sustancias pues a mí me parece un punto positivo el que las cosas sean de la maceta a darle dos golpes y a la bolsa y para uno mismo estaría sin descarboxilar entonces estaría sin descarboxilar por supuesto pero si tú te lo fumas y te lo vaporizas está descarboxilado bueno hola buenas tardes mi nombre es Iñaki y lo primero agradecer a Spanabis y a World Cannabis Conference por haber dedicado un bloque a autocultivo y a reducción de riesgos que creo que es el primer año que se hacía así que la verdad es que muchas gracias y muchas gracias por pasaros por asistir y bueno la verdad es que como comentaba Jorge lo que está pasando en América marca mucho como lo que está pasando aquí en España en América el cannabis medicinal se legaliza en 1996 en California el cannabis recreativo en Colorado se legalizó hace tres años entonces su situación de mercado es mucho más avanzada la nuestra ellos ya están en la verdad es que sus opiniones son a veces muy diferentes a las nuestras por hilar un poco con lo que con lo que decía Jorge ahí podéis ver ejemplos del Sols o Diamonds o Terpsauce que es lo que llaman que salió hace unos dos meses es lo último que hay como en concentrados en Estados Unidos el porcentaje de cannabinoides está entre el 80 al 90% y el porcentaje de terpenos que es quizá lo más novedoso ronda el 20% ¿vale? hay que tener en cuenta que por ejemplo la extracción en seco que mencionaba Jorge de Sam la que ganó en Barcelona si no me equivoco hace dos años tenía unos porcentajes del 7% de terpenos por lo tanto el Sols tiene tres veces más terpenos pero eso tampoco a ver los números no es no hay que leerse no todos los números no todos los sabores no todas las potencias ¿vale? ahora lo vamos a ir viendo porque son muchas cosas y la verdad que queda poco tiempo pero mira otra de las últimas cosas que hay es el Libresin Libresin es utilizar planta en vivo como hemos dicho sin secar meterla en una serie de tubos y generalmente con VHO o con fluidos supercríticos CO2 extraer el producto ¿vale? los rendimientos son como el VHO similares un pelín inferiores pero es cierto que conservan mucho más aromas de la planta en vivo algunos amigos míos cuando ven Libresin por primera vez dicen es que huele y sabe como si chuparas un cogollo en el jardín realmente es muy fuerte justo hace unos años antes de salir el Libresin casi todo lo que trabajábamos casi todo lo que se veía era VHO ¿vale? VHO es como ha señalado Jorge y los otros compañeros es extraer mediante butano ¿vale? en este caso el THC y los terpenos y los aceites es un poco peligroso se dieron accidentes antaño principalmente porque es un producto volátil hace uno por ejemplo unos tres años en Madrid unos chicos en un sótano salieron súper mal parados no sé si alguno falleció lamentablemente y es quizá lo que más miedo ha dado también en Estados Unidos ha habido explosiones y se da la circunstancia de que en Estados Unidos en muchos estados el cannabis es legal pero el VHO sigue siendo ilegal ¿vale? no puedes tener un laboratorio vas a la cárcel una vez extraído el producto el VHO a la hora de terminarlo pues esto ya es un poco como la cocina ¿vale? se pueden se puede eliminar las ceras o dejar más ceras dejar más terpenos por ejemplo como decía Jorge antes combinando dos métodos yo extraigo primero VHO con butano y luego a esa extracción le paso un poco de alcohol un lavado rápido en alcohol por ejemplo ¿qué estoy haciendo? ahí evidentemente estoy mejorando los porcentajes de cannabinoides pero inevitablemente estoy arrastrando terpenos ahí estoy llevándome sabores estoy llevándome olores de la muestra que ya van a desaparecer va a ser muy potente pero van a desaparecer luego ahí por ejemplo tenéis algunos de los ejemplos de los formatos más clásicos de VHO desde la segunda imagen de arriba desde un shatter que tienen ese aspecto que parece cristal que incluso se rompe lo que hay después es sugar wax es como azúcar abajo se ven dos terminaciones en lo que llaman moon rock una forma de queso gruyere que es lo que queda después de pasar la muestra generalmente por un horno de vacío ¿vale? la presión del horno de vacío para sacar los restos de butano o del material con el que se haya hecho la extracción pues dejan esa forma tan característica ¿vale? y la última foto lo que parece mantequilla es vader a mí por ejemplo vader me gusta mucho es una forma en la que quizá a lo mejor no hay tantos cannabinoides porque para elaborarlo hay como que emulsionar la muestra de VHO ¿vale? es algo como muy de cocina pero sí que es verdad que al tener más ceras contiene desde mi punto de vista todo esto son opiniones de cada uno desde mi punto de vista contiene más sabores y más terpenos ¿vale? no sé si por la emulsión o por qué siguiendo para atrás en el tiempo antes del VHO la única forma que teníamos de concentrar era esto era el dry seed o la extracción en seco que generalmente se hace en un tambor o con unas con unas planchas de seda por ejemplo o de nylon de diferentes micrones es el método es el método que se usa en Marruecos este método no es tradicional de Marruecos este método lo trajeron hippies estadounidenses a Marruecos en los años 50 y 60 entonces ellos ya se dieron cuenta de que era mucho más beneficioso para su producto concentrar y hacer hachís pero realmente antes de los años 60 en Marruecos por ejemplo no había casi hachís lo que había era kifi esa mezcla que fuman la otra forma clásica de extraer que usamos casi todos que son seguras que no tienen solventes es el agua y hielo es lo que antes decíamos a isolator o bubble hash normalmente lo que se hace es meter cogollos o restos en agua con hielo unos 4 grados 3 grados y se le da una lavada con una batidora y rápido se saca se escurre y bueno al final queda un producto muy limpio muy puro que se alcanza en los 60 70% de THC pero inevitablemente el agua es el disolvente universal entonces algo de terpeno siempre arrastra aunque hagas un lavado muy rápido un bubble hash muy rápido siempre va a tener menos terpeno que una extracción en seco porque el agua va a arrastrar algo siempre luego la última foto por ejemplo eso es un un hachís al agua hecho con planta en fresca ¿vale? ahora después veremos las diferencias que parece que no pero es quizá la clave de todo el asunto de las extracciones luego bueno hace dos años lo que comentábamos hace unos dos años a alguien se le pasó por la cabeza prensar un cogollo en unas pinzas del pelo ¿vale? de alisar el pelo y vio que aunque los rendimientos eran muy pequeños pero que realmente el producto que se obtenía era similar al VHO con cero residuos esto es una cosa que me he saltado sin querer perdonar una de las grandes controversias del VHO es el residuo durante muchos años se ha estado obsesionado con las partes por millón que queda en los residuos por ejemplo en Colorado la normativa establece que cualquier concentrado tiene que tener menos de 200 partes por millón de residuo hasta 200 partes por millón tú lo puedes vender y no hay problema para la salud si el departamento que se encarga de ello en Colorado en un análisis detecta que superas eso se retiran ese batch que haya ido a los dispensarios y se te impone una multa el rossin por ejemplo claro simplemente es aplicar calor y presión empezó con unas pinzas del pelo luego se empezaron a usar planchas de camisetas y ya desde este último año estos últimos meses pues aquí por ejemplo podemos ver planchas profesionales realmente guapas la verdad y que los rendimientos ya son más serios luego ya no solo se prensa un cogollo a mí el rossin realmente me gusta es una de las cosas que ha aparecido ahora al final y es de las cosas que más me gustan vale antes consumía mucho VHO pero desde que de verdad descubrí el rossin claro prensar de flor en flor realmente aunque hay flores muy buenas que dan un rendimiento de un 15 o un 20% nunca vas a poder tener una cosecha a la hora de distribuir o en este caso siempre tenemos que pensar que todo esto está originado en América donde es un mercado legal vale entonces ellos están acuciados por obtener cosas muy limpias y obtenerlas en mucha calidad aquí simplemente un poco vamos replicando los pasos que ellos van dando sabes tanto los cultivadores como los extractores ¿qué hacen ellos? hacen una extracción en seco o al agua de las flores y luego prensan ese hachís como veis en la línea de abajo el hash rossin también ahora lo que hay es el leaf rossin que es hacer rossin a partir de una extracción que se ha hecho con restos en fresco o sea ya es ir dándole vueltas a las vueltas hasta obtenerte un producto de una extracción que sea única que a ti te guste vale quizá lo que marca la diferencia en todo esto es el usar cogollos o hojas el trim lo que llamamos trim el cogollo pequeño la hojita que queda bien azucarada aún así hay diferencia vale y luego la otra gran diferencia para mí fundamental es utilizar restos secos o curados y utilizarlos en fresco en fresco la glándula se rompe mucho menos yo conozco gente amigos que por ejemplo ellos no les gusta congelar su material fresco porque dicen que en el congelador se rompen conexiones entre el núcleo de la glándula y los pies de tricoma etcétera y yo que sé ya os digo es como ahí cada maestrillo tiene un poco su librillo vale yo lo que sí que veo que es fundamental es planta fresca materia prima de mucha calidad porque estamos hablando todo el rato de concentrados pero si la materia prima no es buena el concentrado va a ser bueno pero no es como partir con una materia prima de calidad cuando la materia prima es de calidad los rendimientos son muy altos la calidad de terpenos y la cantidad de ellos es abrumadora también así que yo quizá trabajar con restos en fresco es hoy por hoy lo más novedoso y lo que hacemos más todos para conservar esos aromas y luego hay que tener en cuenta que aunque no esté decarboxilado cuando tú lo fumas o lo vaporizas ahí ya se produce la decarboxilización se activa el THC o sea que a la hora de elegir cómo hacen las extracciones la diferencia principal entre los restos secos y húmedos es cómo conservan terpenos hoy ya podemos encontrar en el mercado terpenos aislados que no tienen THC que es sólo una réplica del olor que tiene esa hierba teniendo en cuenta teniendo en cuenta una cosa teniendo en cuenta que por ejemplo en una muestra de cannabis hay un montón de cannabinoides no sé si 60 y el número de terpenos monoterpenos y sesquiterpenos es igual altísimo por lo tanto quizá al final lo que le proporciona a una variedad o a una extracción el sabor y el olor característico es la combinación de todos ellos no uno solo ¿vale? aún así bueno hay muchos que son comunes en el cannabis y que son comunes en otras plantas limonene y pinene por ejemplo están en la naturaleza en todas partes y se dan en muchas plantas esto tiene que ver también porque el sauce que se vende en Estados Unidos a veces mucha gente lo que hace es coger una extracción mediocre y añadirle terpeno para que parezca más de lo que es ¿vale? pero eso es es como todo hay que tener buen ojo hay que probar y ver y oler quizá lo que más también comentaba Jorge antes lo que veis ahí en pantalla son cristales de THC y CBD con porcentajes de pureza entre el 95 y el 99% el sabor en cambio es casi neutro hay gente que lo define como fumar copos de nieve ¿vale? no no tiene sabor es muy potente en el caso del THCA es verdad que dan hasta sudores incluso gente que fuma mucho y que consume mucho pero bueno hay otra gente que lo que hace es obtener el THC y el CBD y luego añadirle los terpenos por separado o sea estamos ahora mismo ya en un nivel muy diferente todo esto de la charla en este último bloque debería estar relacionado con las formas de consumo ¿vale? todo esto que es nuevo se toma mediante DABS hay una cultura ahora en Estados Unidos que se llama DABIN que es eso pequeñas pipas pequeños bubler donde se calienta un clavo de titanio o de cuarzo o de borosilicato diferentes materiales luego se deja enfriar por unos segundos 20, 30, 60 segundos para que la fumada sea en frío y posteriormente se aplica al concentrado y se aspira pasando por el agua es cierto que los sabores son muy intensos los olores también los colocones también pero es algo que aquí se da menos se ven algunas asociaciones alguna gente tenemos pipa pero bueno realmente las pipas es algo que se usa más en Estados Unidos aquí por ejemplo somos más de la cultura de la extracción en seco o de fumar o de otra forma quizá más que del uso de pipas si bien es cierto que claro para todas estas todas estas cosas que hemos visto al principio si no tienes una pipa la puedes fumar en un cigarrillo como se ha hecho siempre pero en una pipa realmente es como se saborea todo el efecto por ejemplo en Colorado cuando retiras de un dispenser alguno de estos productos en las notas de instrucciones de uso y demás dicen que lo importante es que pongas muy poco como la cabeza de un alfiler y vayas probando porque la verdad es que a veces son muy potentes y lo que estamos hablando lo bueno quizá es poder disfrutar del colocón y poder disfrutar de los sabores pues de una manera más comedida luego otra forma muy común para consumir estos concentrados son los vaporizadores bien con cartucho bien sin cartucho ¿vale? los que son sin cartucho hay miles de ejemplos de estas cosas que estamos viendo en la feria hay miles de marcas ya cada uno el que le guste más yo he probado casi todos a mí por ejemplo los de sin cartucho me gustan pero los que he tenido se me han acabado rompiendo rápido los de sin cartucho como veis en la foto se abre y tú depositas la cantidad que quieres a continuación suele tener unas resistencias dentro igual de cuarzo o de diferentes materiales esa resistencia lo calienta y se va a pea a una temperatura ¿vale? a mí me gusta me parece que está muy bueno quizá me gustan más los de con cartucho porque en el cartucho ya viene mezclado en este ejemplo es un pack sera con cartuchos de leave resin de resina en vivo cada cartucho trae solo medio gramo 0,5 y puede durar de 3 a 4 días a una semana cada uno depende luego ya de cuánto le dé desde luego otra de las cosas que más en Estados Unidos se está pegando y aquí también obviamente por lo que hablábamos antes del consumo médico y de la facilidad en ingerirlo son los comestibles y bebibles ¿vale? quizá lo primero que me llamó la atención a mí allí fue que todos colocan igual y cuando digo igual digo que están que se notan se notan en la misma forma en el cuerpo y eso es lo que aquí en España quizá aún estamos entrenando en poder crear unos sedibles unos comestibles que o no sean muy fuertes o no sean muy flojos digamos que allí todo está medido entonces no hay uno muy fuerte o muy flojo todos llevan 10 miligramos que es como la dosis media 10 miligramos de THC a mí por ejemplo ahí veis algunos de los ejemplos que más me han gustado las trufas o las cápsulas las cápsulas es algo que se usa mucho también para como comentaba antes Jorge por ejemplo mezclar flores de cannabis con aceite de oliva se tiene macerando y una vez que las propiedades de las flores están en el aceite de oliva se meten en cápsulas de glicerina para poder tomar con lo cual la dosificación es más fácil también hay que comentar que muchos de los comestibles en Estados Unidos se elaboran con mantequillas aceites y tinturas que no están hechas ni siquiera con marihuana sino con concentrados con VHO con cosas que a ellos les es más fácil hacer las mediciones yo ya os digo probé todo eso extensiblemente allí y algunas de las marcas Incredibles me encantó los Chivachews me encantaron había baklavas eso sí cada producto que es comestible tiene que cumplir con las normas alimenticias de allí que son como las nuestras que es por cada 100 gramos de producto cuántos son azúcares cuántos son grasas cuántos son lípidos y aparte tiene que venir los miligramos de THC o CBD o los cannabinoides que lleve ¿vale? y ya os digo yo pensé que no que cuando llegué a Estados Unidos no iban a pegar pero realmente en los dispensarios a lo mejor la mitad del dispensario está dedicado a comestibles y la otra mitad a marihuana y concentrados o sea realmente le representa una parte importante del negocio mucha gente en Estados Unidos no fumaba antes hasta la legalización y hasta este boom ¿vale? hablo de gente del mercado mayoritario por así decirlo del mainstream y prefieren los comestibles a fumar o a vaporizar a mí la verdad es que ya os digo cuando están bien hechos cuando se ven los beneficios de tener un mercado legal y regulado son maravillosos en el caso por ejemplo de las trufas esas trufas crescendo las elabora un chef francés que se marchó hace tres años a Colorado y bueno yo hoy ganó una copa compramos las trufas y nos contaban nuestros amigos de Colorado eso que pues que esa persona ahora está haciendo fortuna son más caras que el resto de comestibles pero tengo que decir que son brutales que los sabores son como de alta cocina y el colocón es muy bueno quizá la última forma o la penúltima forma de uso serían los tópicos ¿vale? usarlo tópicamente yo esto es lo que menos experiencia tengo ¿eh? solo los he usado una vez eso sí comprados allí en Denver también y tengo que decir que sí que note como una analgesia sin duda en la parte donde lo aplicas estas pomadas de uso tópicos son diferentes de las que vemos aquí en Spanabis obviamente porque estos tienen THC y por tanto son ilegales ¿vale? así que ya os digo yo es lo que menos experiencia tengo pero si es verdad que gente que tiene un dolor local prefiere aplicar pomadas o tópicos a por ejemplo comer porque luego dice que le bloquea más el colocón durante el día y quizá el método de consumo más popular aquí como allí como en todas partes sigue siendo el cigarrillo ¿vale? el porro el canuto rular marihuana a mano y sigue siendo quizá la forma preferida de uso por la facilidad por la inmediatez y porque cortas cuando quieres ¿qué significa esto? que yo rulo un cigarrillo yo lo doy una calada y entre un minuto y cinco minutos como muchos ya he notado los efectos si el producto es bueno ¿vale? entonces me permite decir oh ya estoy bien ya no siento dolor ya me siento bien ya puedo dejar el cigarrillo hasta otro momento que lo necesite ¿vale? entonces nos permite a mí me gusta en ese sentido pero es cierto que el humo es perjudicial independientemente de que se haga con tabaco sin tabaco es perjudicial pero también es verdad que para la gente más mayor que nos hemos criado antes de la aparición de los vaporizadores casi ningún vaporizador nos acaba saciando como un canuto eso lamentablemente es así otra de las cosas que yo me di cuenta en América año pasado es que claro el hecho de tener mercado legal es que hay puestos de trabajo por todas partes ¿vale? hay gente que se dedica únicamente a enrollar canutos a enrollar canutos hay gente que tiene tanta fama que no es que enrolle es que en la foto del negro por ejemplo los gangarrillos lleva 3,5 gramos cada gangarrillo de marihuana premium y una hoja de tabaco de cuba lavada y secada enrollada a mano y vale 85 dólares cada cigarrillo ¿vale? o sea hay cosas que son muy cremas alguna gente pone BHO pone extracciones en seco dentro de estos porros rulados algunos son un poco más cutres pero yo algunos que probé de los caros sí que son realmente muy potentes ¿vale? claro el tema es que ahora en América es legal en otros países no lo es aquí tenemos autocultivo pero el correo sigue yendo y viniendo ¿vale? aquí se siguen viendo extracciones aquí en España están llegando cogollos están llegando extracciones de América que se están viendo en asociaciones aquí especialmente en Barcelona sobre todo ¿qué pasa en América? en América es legal y ya aunque tu producto sea muy bueno tiene que ir en un packaging bonito tiene que ir en un envase bonito por ejemplo luego algunos productos yo cuando llegué allí pude comprar de la hierba de Snoop Dog por ejemplo que sacó una una marca de hierba se me olvidó traer la caja cuando retiras un eid te dan una caja así como un perfume dentro de esa caja viene un bote dentro del bote una bolsa y ahí ya vienen los cogollos luego el producto es bueno hay productores mejores lo que pasa es que es verdad que estamos en un nivel que incluso la gente que realmente es muy buen granjero y produce bien ya tiene su packaging porque es que allí todo va en envases bellos ya os digo estas latas por ejemplo suelen contener o medio eid o un eid es decir unos 3 gramos y medio o la mitad y se suelen ver yo las he visto ya en Madrid en Europa y los precios son muy caros obviamente porque allí en California o en Colorado los precios igual si tienes el carne medicinal el precio es muy barato puedes conseguir a lo mejor cogollos a 2 y 3 dólares el gramo y extracciones a 10 dólares el gramo pero si no tienes el carne medicinal tienes que pagar más impuestos en las tiendas recreacionales y ahí es más caro entonces cuando esto llega a España pues son objetos de lujo realmente cuando una asociación puede conseguir latas o alguien puede conseguir ese tipo de latas o de extracciones de América pues obviamente vuelan porque hay muy pocas quizá otra de las cosas que más me gusta de América es el tema del etiquetado aparte del tema del packaging ojalá algún día lo veamos aquí también pues podamos ver nuestras muestras nuestros concentrados nuestras flores con los análisis de con qué se ha cultivado los fertilizantes que se han empleado los insecticidas que se han empleado la cantidad de THC CBD y tal que hay en cada muestra o sea realmente lo tienen todo muy muy bien con lo cual la experiencia a la hora de probar cosas es muy agradecida ¿vale? mucho más agradecida que Amsterdam por ejemplo o sea realmente están muy por delante en ese sentido y por cerrar un poco yo igual mi parte lo que decíamos lo más importante lo que yo veo más importante es ponerle mucho cariño mucho trabajo ¿vale? es importante partir con una materia prima buena si tienes unas flores buenas de donde partir los concentrados van a ser muy buenos hay muchos tipos de extracciones hay muchos tipos de concentraciones de cannabinoides de esterpenos no hay que volverse loco no hay recetas mágicas nadie tiene lo más potente lo más potente lo sacan los laboratorios y lo testean los laboratorios no sé yo poco más que deciros daros la gracia por asistir y si tenéis alguna pregunta pues ya está aplausos